La Secretaría de Gobierno de Pasto designó una comisión que se encargará junto a los representantes de la Asociación de Parqueaderos de revisar el decreto por medio del cual se harán ajustes a los costos de este servicio. En Pasto existen aproximadamente 168 parqueaderos oficialmente inscritos que deberán acatar las disposiciones que de manera concertada se logre para ajustar las tarifas.